Las cosas claras para La Paz Con la inauguración de la Preferia de Mayoristas comenzó la Alacita 2020 Este regalo que hace La Paz al mundo a través de la práctica de la Alacita Derecho de poder recuperar el soñar, el soñar en positivo Creemos que la Alacita está aportando a la sociedad contemporánea En este principio de ver el futuro con positivismo El hecho de permitir pensar en el otro El hecho de generar valores como la reciprocidad e intercambio Que son elementos centrales de esta festividad ¡Gracias!